Yo les tengo noticias internacionales por el momento. Sí, lo de ONU y Venezuela, por ejemplo, la advertencia que hizo la ONU, o por lo menos el alto comisionado para los derechos humanos, sobre lo que está sucediendo en Venezuela, que pide tomar medidas a la organización internacional. Sí, señor, precisamente esa es la noticia internacional del día, porque es una dura denuncia de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales que se habrían llevado a cabo durante las protestas en Venezuela. Así lo anunció la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos mediante un informe. Advierten sobre el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y además la detención arbitraria de manifestantes y sobre la política destinada a reprimir el disenso político, infundir el temor. Como usted lo estaba diciendo, están pidiendo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examinen la posibilidad de tomar medidas para evitar que se agrave la situación. Recordemos que, según el Ministerio Público de Venezuela, entre el 1 de abril y el 31 de julio han muerto 124 personas en estas protestas. Y ahora veamos lo que ha quedado captado en video. Lo primero, los rescates que se han dado en Houston tras las gigantescas inundaciones provocadas por el huracán Harvey. Medios locales como el New York Times hablan ya de 30 muertos. En Texas ayer se desbordaron dos embalses y se rompió una represa. Más de 30 mil personas han tenido que abandonar sus hogares por estas inundaciones. Miembros de la Guardia Nacional, policías, socorristas y civiles se han movilizado en helicópteros, botes y camiones acondicionados especialmente para adelantar los rescates. Y también captado el momento en el que la tierra se abre y se traga literalmente a una mujer en China. Cuando caminaba hacia una escalera eléctrica al interior de una estación del metro de la ciudad de Shenzhen, el piso colapsa y se abre un hueco en el que termina la mujer. El hombre que la acompaña intenta ayudarla, así como otras personas que caminaban por la zona. Finalmente lograron sacar a la mujer, quien solo tuvo heridas leves. ¿Qué cosa tan miedosa? Sí, lo que informó la estación es que justamente pisó en una plataforma que ya estaba como a ver ya. Exactamente, sí señor. Y para finalizar, pues con la información internacional, veamos algunas fotografías del mundo, como esta. Del misil lanzado por Corea del Norte que sobrevoló el cielo japonés. La imagen la dio a conocer Pyongyang después de realizar la prueba ayer, 29 de agosto. No conocíamos esa imagen. ¿Usted sabía que ayer era el Día Mundial en contra de los ensayos nucleares? Sí. No lo sabía. ¿Y Corea manda este mensajito? Duro mensaje, duro mensaje. Carados. Bueno, y esta foto, la siguiente fotografía, nos llega desde Nevada, Estados Unidos, donde ya inició el Burning Man, un festival al que describen como una metrópoli temporal dedicada al arte, la expresión y la autosuficiencia. Se espera que participen 70 mil personas. Increíble, un festival de estos en Nevada, cerca, donde está pasando el huracán Harvey. Ahí están felices, ellos disfrutando de su festival. Y bueno, esta fotografía, esta última fotografía, es de la elección de una campeona de CrossFit que ella quiso dar a sus seguidores. Se llama Jennifer Smith y publicó dos imágenes de su físico en Instagram con 15 minutos de diferencia. La deportista lo que busca es concientizar que no todo lo que aparece en las redes sociales es real. En una, pues, está en su posición normal y en la otra es cuando ya acaba de competir. Ella dice, se necesita postura, se necesita iluminación, necesito entrenar justo en ese momento. Ahí tiene como un aceite, parecería. Un aceite para que sea mucho más fanificado. O sea, tiene producción, mejor dicho. Manolito, eso es lo que nos falta a usted, amigo. ¿Qué? Exacto. Postura y producción. Y bíceps. Echa esa producción, aceite con la panza y seguramente le sale el six-pack. No, pero... Y queda igualito, Manolito. Pero es para también concientizar a esas jóvenes que ven que solamente tienen que ser así, súper fit. Y bueno, y no todo es... Nosotros no tenemos chocolatira, tenemos bus de chocolate. Un huevito Kinder Sorpresa. Exactamente, que es distinto. ¿Cómo me han dicho? Voy. ¿Cómo me han dicho? ¿Cómo me han dicho? Gracias.